El gobierno local sostuvo en el auditorio del CPC un encuentro con empresarios y comerciantes de establecimientos públicos nocturnos con el fin de solicitarles que cumplan con normas establecidas en la Ley 1801 de 2016 o del Código Nacional de Policía y Convivencia. Los estamos sensibilizando en el sentido de que cuando se hacen todas estas diligencias de operativo, de registro, cuando se les pide toda la documentación no es con el ánimo de irlos a atropellar ni de ninguna manera, es el ánimo del diálogo, llamarlos a que hay que cumplir una normatividad y nosotros como servidores públicos estamos llamados a hacer cumplir la norma. La alcaldesa encargada del municipio, Francia Elena Álvarez, lideró el encuentro que también sensibilizó a este gremio sobre la realización de operativos de registro y control que se vienen adelantando en establecimientos públicos nocturnos con el objetivo de garantizar y preservar el orden público. Muchas veces se desconocen situaciones que ellos deban de conocer y en el día de hoy eso es lo que estábamos trabajando, resolviendo inquietudes, hay varias inquietudes con el tema del uso del suelo, vamos a generar un espacio con la oficina de planeación municipal para que sea allí esta oficina la encargada de despedir todas estas licencias, todos estos permisos y ellos puedan absorber todas esas inquietudes. Añade la funcionaria que la iniciativa no es con el fin de atropellarlos. Las órdenes judiciales que en algunos casos de no hacerlas se nos convierten en desacato y también nosotros hacemos todas las inquietudes a lo que nos requiere la autoridad competente. Las acciones populares interpuestas por ciudadanos quejándose constantemente por el exceso de ruido, los escándalos en vía pública en los negocios ubicados sobre la avenida 52 y en los barrios La Floresta y Primero de Mayo fueron algunos de los temas abordados con los comerciantes. Asimismo, se enfatizó en el acatamiento que debe hacer la Alcaldía de Barranca Bermeca de los fallos que sobre el particular ha proferido la autoridad competente.